Hola, nos encontramos hoy, propio de este ciclo de preguntas que hemos venido haciendo con las diferentes personas que nos gobiernan y con las diferentes personas que están encargadas de la administración pública, nos encontramos aquí con una persona que queremos mucho, que es apreciada, un viejo compañero, un viejo amigo, alguien que conocemos desde mucho, mucho tiempo atrás antes de que se metieran en este mundo de la política y en ese sentido, pues entonces, para nosotros es un orgullo presentar aquí a Orlando de la OZ, ese di por el polo, bueno, pero esa presentación me corresponde a mí, le corresponde a ustedes, mi director, cuéntenos, cuéntenos un poquito, quién es usted, o coméntenle a los estudiantes, y le vamos a formular las preguntas que ellos nos hacen sobre sus intereses que vienen presentándonos en sus diferentes carreras. Bueno, cordial saludo a la Universidad San José, mi nombre es Orlando de la OZ, yo soy filósofo, pues soy abogado, y bueno, Universidad Libre, presente, aquí con un gran amigo, con Rafael Cepeda, soy el líder de la localidad 17 de La Candelaria, en el Centro Histórico de Bogotá, este es mi segundo periodo por el polo democrático alternativo, y bueno, Rafael, estamos prestos a resolver todas las inquietudes y preguntas de este importante día. Bien, la primera pregunta que los comunes a los estudiantes es, ayer se dio la marcha por la educación, ¿tú qué operación tienes frente a ella? Yo pienso que la ciudadanía libre y activa se ha desatado un importante proceso de movilización ciudadana, un importante proceso de movilización popular por la calidad de la educación. Ayer, algo que me llamó poderosamente la atención es que no solamente marcharon estudiantes, profesores de universidades públicas, sino también de universidades privadas. Esto es un sentir, es un querer de que indistintamente, ya sea la pública o la privada, necesitamos una mejor educación, una educación de calidad, una educación pertinente, una educación para las ciencias sociales que promueva el pensamiento crítico. Yo creo que lo de ayer fue magnífico porque no fue apoderado por ningún partido político, por ninguna bandera, fue ciudadanía libre y activa reclamando un derecho fundamental que está en nuestra Constitución, que es la calidad de la educación. Es muy interesante ver estudiantes jóvenes metidos en la participación ciudadana, ¿sí? ¿Tú qué apreciación tienes frente a ellos? La juventud es una juventud hoy politizada o siempre ha sido politizada, pero vemos que en estos últimos años hay una despertar de la juventud porque los problemas nos atraen a todos. Son problemas de educación, de salud, los problemas de políticas públicas, los temas de política pública de juventud. Entonces, hay una juventud que se ha empoderado de los temas públicos y me parece importante porque no solamente está en el aula haciendo un diagnóstico académico, sino que sale a la calle a hacer movilización, a hacer organización social y popular. Yo valoro que esta juventud esté metida en los asuntos públicos y esté cada día más politizada. Bien, coméntanos un poquito qué obras has liderado tú en tus funciones, en tus cargos, en tu, digamos, el que a ti te ibas un recorrido, ¿cierto? Porque tú no siempre se indica, de que es que no hace nada, de que no se quede. Cuéntanos un poquito estas obras que tú puedes liderar en tu comunidad. Correcto. Nosotros, como dirles, tenemos a través del Estatuto Orgánico de Bogotá unas 12 funciones, atribuciones del Estatuto Orgánico. La más importante es promover la participación ciudadana y hacer acuerdos locales. Nos hemos enfocado en ayudar a la población más vulnerable de la localidad, sobre todo en proyectos para adultos mayores. Eso quiere decir que se haga efectiva la política pública de adultos mayores, bonos, subsidios tipo C. Nos hemos enfocado en temas de juventud. Hemos impulsado el Consejo Local de Juventud de la Candelaria para que los jóvenes participen en las políticas públicas, para que sepan cómo se hace un presupuesto participativo, para que se metan directamente a la vida pública de la localidad. Hemos hecho temas de control político frente a la actual administración de Enrique Peñalosa. frente a los temas de espacio público, de movilidad, de temas de educación. Por ejemplo, tenemos dos colegios en la localidad de la Candelaria y son dos colegios que tristemente tienen una calidad deficiente en términos educativos. Entonces, hemos hecho temas de control político, acuerdos locales, pero todo para aumentar la participación en nuestra querida localidad 17 de la Candelaria. Mira que muchos de los estudiantes que nosotros tenemos obviamente viven, trabajan y estudian en Bogotá. Pero también hemos encontrado que muchos vienen de las regiones. Vienen de municipios circunvecinos, Mosquera, Madrid, Zipaquirá, Chía y demás. Y entonces, en ese conglomerado Bogotá y más exactamente tu localidad, pues se convierte en un receptáculo. ¿Qué le podríamos decir a esos muchachos que se pegan su viajerito todos los días desde Zipaquirá, desde Soacha, desde Zibaté? ¿Sí? Y que trabajan en Bogotá, estudian en Bogotá. Pareciera que vivieran más en Bogotá, pero realmente son de la región. Sí, en nuestra localidad de la Candelaria son 14 universidades. Es el centro histórico y transitan aproximadamente un millón de personas. Solamente en la Candelaria 20 mil personas, es la localidad más pequeña de la capital. ¿Qué les decimos? Que necesitamos una alcaldía próxima a que resuelva los problemas de movilidad. Tenemos un trayecto casi de dos o tres horas montados en el transporte público. Necesitamos un transporte eficiente que resuelva los tiempos. Necesitamos un transporte también eléctrico y en eso es un llamado a esta administración actual a que profundice la licitación de los buses eléctricos de Transmilenio. Necesitamos que ese saber que viene de las regiones se logre interactuar, ese saber cultural, agropecuario, porque ahí obviamente es un tema de ruralidad, se logre involucrar con la política de Bogotá región. Necesitamos que esas realidades sociales, económicas, culturales, hagamos un gran diálogo de saberes, tanto de ellos como lo que tenemos en Bogotá. Bien. Bueno, ya para terminar, porque sé que estás ocupado, aquí nos lo robamos unos minutos, obviamente, y para nosotros gratamente, pero tú sabes que una de las preguntas que uno siempre tiene que formular es, ¿y el otro año qué? Estamos en eso, estamos mirando qué vamos a hacer, en la localidad ya llevamos una buena experiencia, hay unos amigos que nos han dicho que presentemos el nombre al Consejo de la Ciudad, estamos estudiando eso, pero bueno, lo importante es hacer un gran equipo con personas tan importantes del sector alternativo como Antonio Navarro Wolf, que nos parece un hombre con amplia trayectoria, un hombre que uno puede tener todas las críticas normales, pero es un hombre transparente, y en política parece una obviedad, pero necesitamos gente honesta y decente administrando los recursos. Bueno, muchas gracias. Nos regalamos más tiempo. Fue un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y esperamos tenerte próximamente. Saludos a la universidad. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.